¡Hey! ¿Qué onda amigos? Bienvenidos a un nuevo video de reptileros y reptileras y en este video vamos a darle de comer a las pequeñas boitas bebé que ya les mostré en un video antepasado también le vamos a dar de comer a la del video pasado, la albinita y a las dos hermanitas de la camada de la temporada pasada que ya se las mostré también en el video donde mostramos a estas chicuelas en la presentación de esas boitas Entonces amigos, comencemos y primero amigos, el alimento congelado recién traído de Reptil Trade la verdad es que están a super buen precio ahí con ellos y de muy buena calidad compramos por ahora 20 ratones y 4 pinkies para las maestritas un recipiente de agua limpia obviamente para empezar a descongelar los ratoncitos vamos a echar 10 por ahora por si alguna de las boitas rechaza el alimento se lo prezamos a otra y así para no desperdiciar o sea, no voy a descongelar la cantidad de ratones para la cantidad de boas que tengo porque si alguna no quiere luego terminamos desperdiciando entonces van 2, 4, 6, 7, 8, 9 y 10 listo amigos vamos a esperar a que se descongele y ahorita ya que son descongelados echamos un vaso con agua caliente para que se pongan un poquito tibios y que las serpientes tengan más ganas de comerse a estos ratoncitos pensando que pues están recién sacrificados al estar calientitos y en lo que se descongelan los ratoncitos quiero mostrarles amigos unas de las serpientes que acaban de mudar de estas mismas miren las normas esta era la 8 no sé si se acuerdan que me mordió en el video pasado así no me vuelve a morder bravísima, bravísima y acabas de mudar está bien hermosa la cabrona y bien enojona ahorita vas a comer mija ay wey me chingo ay wey me chingo ahorita vas a comer mija ya no te enojes esta es la chulada que les dije que estaba a punto de mudar también que fue la que al final no se vendió que me la terminó quedando acaba de mudar y miren nada más colores tan hermosos tan limpios chula, de vuelta ahorita vas a comer también mija tranquila y lo padre del video y la decisión es que ustedes no tienen que esperar nada aquí esperamos ya el agua tibia los ratones ya se descongelaron y ya nada más hay que esperar un ratito ustedes no tienen que esperar pero yo si a que estos ratones abarren temperatura del agua tibia y listo amigos ya pasaron más de 5 minutos los ratoncitos ya la fuerza ya absorbieron algo de calorcito lo necesario para que a estas bollitas les sea apetecible esta comidita a ver primero hay que apuntar la luz bueno mejor vamos a traer la bollita por acá aquí aquí le vamos a meter en la luz y pues como pueden ver amigos no sé por qué no lo quiso lo rechazo no es raro porque al principio yo si se mostró interesada pero pues ni modo pasamos con la siguiente esa fue una mordida defensiva no fue mordida de alimentación nada más la están mordiendo defensivamente vamos a pasar con la siguiente mordida de alimentación mordida de alimentación esto es la serie que está como que una mordida pero vamos a resolver el mordida normalmente no hace un movimiento no 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 miren nada más el regalazo lo bueno es que lo dejaron en el agua vamos a arrecar la mano a veces y vamos a ofrecerle de comer a ver si está situada esta como que si quiso anda la primera la primera la primera navarra es todo bueno amigos vamos a limpiar ese mugrejo tenemos el aguita limpia ayer ya lo molestamos vamos a ver esta llamadita vamos a ver esta en el agua todas tenemos salen ahora . ya esta como que dormida la faldera en ternos sueños esta vez Esta se ve que sí va a quedar, nos dejó regalazos, esta parece que sí va a quedar, se ve muy viva. Ya sabía, de volar a salir de la intención. Aguita limpia para una mano y papel no le vamos a poner para no estresarla ahorita que estamos teniendo su precio. Vean esta hermosura, vamos a ver si ella quiere comer. Quién sabe si quiera, sabe como que también estaba dormida, pero ahí está empezando a sacar la venda. Y como pueden notar amigos nos quedan dos, cuatro, seis, siete ratones. Apenas llevamos tres. Vamos a ver si logramos, si logramos acabarnos todos. Ah, mira está teniendo a querer, nos dejó muda, cacazo. Y se tiene que llevar el ratazo, ratonazo. Se lo despierta también. Y como que le está sacando la vuelta. Bueno, le está oliendo. Está como que pensando. Es muy importante no chocarles el ratón porque luego les puede asustar. Tienes que ponérselo cerquita pero nada más así, seduciendo. Sin llevarla a tocarla. Porque si la tocas pasa esto. Ya se voltea. Pero a veces también me pueden agarrar ahí. Yo cuando me desespero ya se los acerco así. Y ya se se vuelve a desconfiar. Ni modo. Pasemos a la siguiente. Vamos a ofrecerle una vez más a esta. Y si no quiere. Pues. Ya nada más la hacemos limpieza y ya la dejamos en paz. No. He estado grabando con una mano amigos. Con una mano el teléfono y con otra operando. Pero ya. Nos pusimos el aparatito que habíamos comprado. Pues para que lo queremos ¿no? Si nada más lo tenemos derrumbado. Pues pues ya. Hay que aprovecharlo. Vamos a ver lo de comer a esta hermosa boita. Bien clarita. Bien clarita. Machito. Que pensamos que era hembra al principio. Pero es un macho. Ojalá que quiera comer. Eso. Ya ven amigos. Nunca digan nunca. Ja ja. Ja ja. Después de. Quién sabe cuánto tiempo intentando ofrecerle. Al fin quiso. Igual y ahorita les ofrecemos también a las que no quisieron hace rato. Y pues aquí tenemos a la boita. De mis sobrinos. Vamos a ofrecerle. Eso. Si anda embriadita. Vamos a cambiarle de una vez aquí. O bueno no. Ya que se lo trague. Le cambiamos. El papel que ya está todo mojado. Miren. Nada más con tantito que toque el papel. El agua. Empieza a absorber. Y absorber. Y absorber. Y absorber. Y termina. Empapando todo el encierro. Sin necesidad de voltear el agua. Pero pues bueno. Nos toca trabajar. Esta como que la vi gordita. Pero que yo recuerdo no comía hace rato. Vamos a empezar. Números. H можно hacer una rata para limpiarlas. Qué bien. T frente al agua. Tenemos una puga podernada completamente a fuego. C possession de la bomba y Administratura. Caraccuca. Un p BLosten. Bien. T allein. eso era lo que necesitaba y pues regresamos con la primera amigos a ver si quiere comer esta es la última la que le vamos a ofrecer de estas no se ve que de pleno no quiere comer no pues ni modo amigos vamos a ofrecerle estos ratitos que sobraron a otros animales por aquí tenemos un cocodrilo un caimán de anteojos miren pues sin cortar vamos a ofrecérselo una vez este hasta creen que me lo va a rechazar miren nada más esto eso cabrón las demás se las podemos ofrecer primero vamos a cerrar esto y vamos a ver cuántas son uff son exactas para las otras boitas que tenemos acá que es a ver vamos a ver miren nada más vamos a ofrecerle a esta primero yo creo que si va a querer necesito oler nada más o que les dije salió aquí va a caer ya le tocaba así sin cortar vamos a ver a caer su desgracimiento su ofrecimiento ni lo pienso y la última la albinita vamos a ver y ahora sí para terminar con el video vamos a ofrecer este último ratoncito y listo terminamos con todos los ratones ya ven amigos porque no sacamos 15 ratones o los 20 ni de chiste pues primero 10 si se las sacaban bien si no se las sacaban pues se las ofrecemos a las otras que también se las pueden comer pero pues ya no desperdiciamos amigos y listo amigos así terminamos el video de hoy ya con las serpientes recién comiditas las que no quisieron comer de plano pues igual y mañana les ofrecemos pasado mañana a lo mejor podemos esperar unos 2-3 días para que ellas se relajen se les quite el estrés de ahorita del momento en el que les ofrecí y pues para que se les olvide el trauma y para que lo vuelvan a ver como un alimento nuevecito entonces amigos pues hasta aquí la dejamos el día de hoy perdón que ayer no subí video hoy sí amigos y mañana esperemos que también entonces nos vemos amigos espero que les gusten los videos y suscríbanse al canal si no se han suscrito para que estén al pendiente de todo el contenido que vamos a estar subiendo hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!